Saludos y bienvenidos a Voto Preciso. Hoy me acompañan los candidatos al municipio de Yauco, así que le doy la bienvenida oficialmente al incumbente, al alcalde Abel Nazario por el Partido Nuevo Progresista. Saludos alcalde. Buenas tardes a ti y a los compañeros. También tenemos en la segunda butaca a Juan Luis Camacho Semidei por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Buenas tardes a ti y a todo el pueblo de Yauco que nos sintoniza. Y en la tercera butaca nos acompaña también Luis José Santiago Cruz por el Partido Independentista. Saludos. Sí, muy buenas tardes a ti y a los distinguidos compañeros que nos acompañan y a la teleaudiencia. Definitivamente les quiero preguntar a cada uno de ustedes, empezando por el alcalde, ¿cómo está la situación allí en Yauco? Bueno, nosotros estamos en una ciudad que ha venido desarrollándose paulatinamente en estos últimos 10 a 12 años. En términos del crimen estamos tranquilos. Nosotros recientemente tuvimos, como nos dicen, por ejemplo, una racha el año pasado, mejor el año anterior, malo el otro año. Así que hemos venido prácticamente trabajando, pero en términos generales la ciudad y sobre todo la juventud, una juventud vibrante, exitosa y echando pa'lante. Y en el caso de usted, candidato por el Partido Popular, ¿ve de la misma situación el municipio? No, un municipio que está totalmente en quiebra, con una mala administración por los pasados 12 años, que no se encuentran soluciones en el camino y que simplemente el alcalde pues abandona la ciudad a la menor provocación, mientras el pueblo necesita servicio, necesita ayuda, necesita que se le atienda y que el alcalde esté presente 24-7. ¿A qué se refiere con que abandona la ciudad? Bueno, a la mínima provocación, él toma un pasaje y sale de la ciudad, ya sea por los viajes estudiantiles o viajes personales. Todavía no vemos qué saca de provecho el que el alcalde abandone la ciudad para estar atendiendo otros asuntos cuando debería estar atendiendo a situaciones particulares de todas las comunidades en la ciudad de nuestro pueblo. Santiago, ¿cómo usted ve la situación del municipio actualmente? El municipio de Yauco, gracias a Dios, cuenta con muy buena gente, gente motivada, gente decidida. Sí, Yauco, como muchas de las ciudades, estamos pasando por una situación precaria de criminalidad, de desarrollo económico, pero los yaucanos están decididos a echar para adelante. Es un pueblo que, si se le da la oportunidad, sabe tomar buenas decisiones y es un pueblo que va a saber analizar las propuestas que vamos a estar presentando aquí todos los candidatos para tomar una buena decisión para mejorar el futuro. Alcalde, ciertamente los viajes estudiantiles y los gastos relacionados a eso han sido, como usted dice, su proyecto estrella, pero también han sido eje de grandes críticas. Bueno, en esa parte, yo estoy preparado para eso, lo he hecho, lo voy a seguir haciendo, así que el pueblo va a votar este próximo noviembre, si seguimos por esa ruta, o queremos volver al 2000 donde no había nada, donde era un desastre, ahí sí que era un desastre, donde recibimos 3 millones en demanda por despidos injustificados que yo tuve que pagar, en donde no había oportunidades de empleo ninguna. Ahora, recientemente, por primera vez en 30 años, se abren dos industrias, PREN en el 2005 y ahora Sartorio expande, que va a tener sobre 800 empleos, una nueva APP que va a crear mil nuevos empleos para los yabucanos. Así que, de eso que estamos hablando, yo estoy conforme con mi gestión de gobierno, el pueblo conoce mi estilo, es lo que he hecho y es lo que voy a seguir haciendo. Así que, en noviembre, verán los resultados, ¿el pueblo valida o no valida? ¿Son parte de la deuda pública del municipio? No, porque se pagan con el City Tax. Yo y Willy Miranda, Willy Miranda y yo, comenzamos el proyecto del City Tax, y desde que se creó, una de esas partes del presupuesto del City Tax, no hay presupuesto general, va destinado a este proyecto. Que es vital y importante, Yauco es la única ciudad en Puerto Rico y en el mundo que otorga becas uniformes desde primer grado hasta cuarto año para todos y un empleo de verano por hogar. Aquí no se discrimina por política, se hace el trabajo, es decir, le hemos dado a la juventud lo que ninguna otra ciudad le da. Camacho, ¿usted entiende que este dinero de los impuestos que el alcalde invierte en viajes estudiantiles deberá utilizarse para otras cosas? Este es el chavito mágico, un chavito que se utiliza para respaldar el préstamo, se utiliza para los viajes, se utiliza para obra. Este es el chavito que más estira en todo Puerto Rico. Nuestra crítica no es a ese programa de viajes estudiantiles, inclusive en programas de radio le hemos dicho que de nosotros entrar a la alcaldía inclusive le pondríamos el nombre del señor alcalde porque fue el que lo creó. Pero nosotros lo que entendemos es que el alcalde en su figura como ejecutivo municipal tiene que estar de frente con la gente, tiene que estar allí compartiendo con la gente y tiene que estar dispuesto a dar el servicio 24-7 o 365 días del año. Cada vez que el alcalde abandona la ciudad y ocurre una situación, los jefes de dependencia no reaccionan. ¿Qué tipo de situación? Bueno, emergencias como incendios en unas casas, problemas del crimen. Él es el comandante en jefe de la policía municipal y si el alcalde no está y el comisionado tampoco está ya que no reside en Yauco, pues muchas veces no hay soluciones inmediatas a los problemas de la ciudad y la gente los reclama. Él atiende por ejemplo a las personas los domingos, excelente, no hay problema con eso, pero la gente a veces tiene la necesidad de un lunes, tiene la necesidad de un martes y cuando va a buscar al alcalde, el alcalde no está porque o está haciendo campaña en otro pueblo de Puerto Rico o se encuentra de viaje. Esa es la situación que vive en nuestro pueblo. Santiago Cruz, ¿cómo usted seguiría con este proyecto de viajes estudiantiles de lograr esa silla en el municipio? Mira, definitivamente sí, yo entiendo que la buena obra se debe continuar y parte de la buena obra que ha ocurrido en Yauco ha sido este programa de viajes estudiantiles y yo así siempre lo he dicho. Aquí lo importante es saber administrar, cómo yo poder utilizar, no es que sea un chavito mágico, es que una buena administración te va a dar para que tú puedas llevar el programa de viajes estudiantiles, que puedas fomentar el comercio del pueblo, el comercio local y resolver distintas áreas, distintos problemas que presenta el pueblo, porque aquí nosotros no meramente queremos hacer una campaña criticando lo que está haciendo mal él. Lo que tenemos que hacer es presentar soluciones al pueblo, porque el pueblo no necesita un candidato. Ah, yo voy a salir electo simplemente porque él hizo las cosas mal, no. Yo voy a salir electo porque yo estoy proponiendo traer soluciones a este pueblo. ¿A cuánto asciende el déficit del municipio de Yauco, alcalde? Bueno, era de 8.4 hace dos años, ahora de 5.3 y debemos terminar la obra con 4.2. En los últimos tres años hemos terminado con superávit, estar sin que la utilice allí. En cuanto a la policía municipal, acabamos de recibir una carta que es pública, está hasta en el internet, de COPS, la agencia federal que otorga fondos a la policía municipal y salimos la mejor policía en todos los Estados Unidos en términos de eficiencia y gerencia. ¿Cómo se hace para pagar las deudas en Yauco, un municipio que tiene... Como tú haces en tu casa, un día uno, otro día otro, otro día uno, pero nunca hemos dejado de pagar. Y por eso siempre tenemos el crédito ahí, por eso se sigue haciendo la obra. Ahora, Yauco es la ciudad de Puerto Rico que más obras tiene, no tan solo en este cuatro años, sino en los últimos dos cuatro años, en cantidad y en calidad. ¿Qué ustedes proponen en sentido para mejorar lo que son las finanzas del municipio de Yauco? Mira, nuestro pueblo tiene que reenfocar cómo se utiliza nuestro dinero. Aquí estamos ahora mismo abandonando a los empleados municipales, estamos abandonando muchos servicios en nuestra ciudad de Yauco para beneficiar a otras partidas. Ahora mismo tenemos, los empleados municipales están esperando por el pago del enfermito, que se supone que en marzo se recibiera y hasta el día de hoy no está llegando. Nosotros tenemos que reformar lo que es el municipio, tenemos que reformar la manera de trabajar con las finanzas de nuestro pueblo. Y en ese sentido, nosotros proponemos que Yauco tenga una finanza abierta y que haya un presupuesto participativo con la gente, que la gente nos lleve allá sus necesidades y que defiendan esas necesidades. No se trata simplemente del interés de nosotros como alcaldes del pueblo. Muchas veces los alcaldes llegan y plantan una cancha en un barrio y no necesariamente la gente lo que necesita es una cancha. A veces necesitan un servicio, una ambulancia o patrullaje preventivo, un centro comunal. En ese sentido, nosotros queremos que las comunidades sean partícipes y que velen ellos, junto con la academia, junto con el gobierno central, velen ellos, que nosotros estemos haciendo las cosas bien, que el dinero se esté utilizando sabiamente y que no esté tirándose por las ventanas como está ocurriendo en el presidente. ¿Es cierto que le debe a los empleados el pago de enfermedad? Algunos, porque nosotros vamos pagando por departamento, por adicionalmente, según tenemos los chavos. Porque no tenemos el dinero, eso es del presupuesto general. Y nosotros no vamos a despedir empleados como hicieron ellos bajo su gobierno, que nos costaron casi 8 millones de dólares, que despidieron a la enfermera y a la autoridad pública. Siempre la hemos pagado, siempre la hemos pagado. ¿Y tú has escuchado alguna protesta de algún empleado municipal? No la has escuchado porque saben que trabajo eficientemente y que uno haga hasta un centavo. Este es el único alcalde, este que está aquí, el único alcalde de Puerto Rico que no viaja con fondos públicos, que no paga hoteles ni bebe ron a cuenta del pueblo, y que soy el menos que gano. Yo he sido un sacrificado por el pueblo. Y mis empleados, los cuales se critica, sobre todo la policía, saben lo que hemos hecho. Yo cogí 18 policías, ahora tenemos 143 policías. Nosotros hemos hecho el trabajo y se paga cuando se puede. Esa es la realidad. Si no hay que despedir empleados, y es lo que haría él si llega a gobernar. ¿Cuándo va a pagar eso? Cuando se pueda. No hay prisa. Cuando se pueda. ¿Pero tiene una fecha límite? Bueno, sí. La ley puede decir lo que le dé la gana. Pero si no, no están los chavos. ¿Qué van a hacer? ¿Votar los empleados? ¿Es votar los empleados la alternativa? Esa no es la alternativa. ¿Pero estaría infringiendo la ley usted? Ah, bueno, se infringen. Se infringen. Pero no vamos a votar ni un solo empleado. Nunca lo hemos hecho. ¿Cómo reaccionan? Mira, realmente si vamos a hablar de finanzas, tenemos que ver, un alcalde es un administrador del pueblo como tal. Yo actualmente puedo ofrecer mi experiencia de más de 10 años como administrador, como gerencial en este aspecto. Entiendo yo que primero, déjeme refrescarle un poco la memoria del señor alcalde, la ley 7 fue bajo el gobierno actual que es el gobierno PNP, que votó empleados públicos. Dejando ese punto a un lado, hay muchas maneras de uno poder administrar sabiamente este dinero. Lo he estado haciendo durante años en el aspecto privado. Es llevar un análisis conciso de cuáles son las finanzas, cuánto se debe, llegar a unos arreglos con estas distintas agencias a las cuales se le debe, y llevar un plan responsable donde se establezcan, tal día se va a pagar de tal forma, pero ser uniforme en esa administración de los fondos. Cuando nosotros nos acercamos a 12 años bajo un déficit, es algo que realmente le estamos llenando la visión al pueblo con baile, botella y baraja, pero no estamos viendo, el pueblo de Yaoco no está claro, que el pueblo lleva casi 12 años en un déficit y que un administrador debe saber sacar y mover bien esta finanza para ya poder tener un superávit porque Yaoco es una ciudad en pleno desarrollo. Y como dijo el alcalde, si hemos desarrollado tanta obra, esa obra debe ya traer fondos para poder seguir desarrollándonos. Aquí el candidato por el PIP trae una propuesta que usted propone brevemente. Mira, aquí el alcalde dice que nosotros tenemos que votar gente, no se trata de votar gente, se trata de ser responsables, se trata de que hay que utilizar los fondos de manera adecuada y llevarlos a donde de verdad genera ingresos para el municipio. Ahora mismo en los recaudos de patentes están atrás en el municipio. ¿A dónde están yendo de manera inadecuada? Bueno, están yendo de manera adecuada a beneficiar contratos de ciertas personas allegadas a la campaña del señor alcalde, están llegando a llenarle los bolsillos a ciertas personas que no son los principales necesitados de nuestro pueblo de Yaoco. Mientras nuestros empleados municipales por 7 u 8 años estuvieron en reducción de jornada parcial, el alcalde decía que ganaba 1.500 pesos y continuó viajando, dándose vida de lujo. Él dice que con su dinero, como con 1.500 dólares, usted que me ve en su casa, usted puede estar viajando tanto sin utilizar un fondo público, sin utilizar ayuda de otra persona. Esas son las cosas que el alcalde tiene que explicar y nosotros en el camino lo hemos estado señalando por todo este tiempo. Tenemos que ir a una pausa, pero quiero regresar en el próximo segmento para que el alcalde aclare los señalamientos que han hecho aquí los candidatos. No se retengan.